La plaza en catalán y la plaza en castellano. Si habéis paseado por las calles de Barcelona, habréis visto que muchos carteles están escritos en catalán y no en castellano. Por eso hoy hemos invitado a Andreu del equipo de Easy Catalan para ver las similitudes y las diferencias entre el catalán y el castellano. Y así, si venís a visitar Valencia, las Islas Baleares o Cataluña, podréis entender así un poquito mejor el catalán. Exacto, de hecho hemos hecho un vídeo muy parecido en el canal de Easy Catalan en el que también podréis encontrar palabras del día a día que son muy diferentes entre una lengua y la otra, también palabras que cambian de género gramatical e incluso falsos amigos, que son muy importantes si queréis manejar un poco las dos lenguas. Os dejamos el enlace por aquí. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Vamos a empezar, si te parece bien, con algunas palabras del día a día que son muy diferentes. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Disfrutar, gaudí, susurrar, xiu-xiu-ejar, el perro, el gos, la silla, la cadira, la mesa, la taula, el espejo, el mirall, el cepillo, el raspall, el tenedor, la forquilla, la ventana, la finestra, la camiseta, la samarreta, la sartén, la paella. De hecho, el plato, la paella, viene del catalán porque la paella es la herramienta, ¿no? El utensilio de cocina. El utensilio de cocina que se utiliza para cocinar este plato. Dato muy curioso. Seguimos. El aceite. L'oli. La mariposa. La papallona. La fresa. La maduixa. El cerdo. El porc. La lagartija. La sargantana. La amapola. La rosella. La enfermedad. La malaltía. El columpio. El gronchador. Las gafas. Les huyeres. Después de ver palabras que son muy diferentes, vamos a ver que el catalán y el castellano también son muy similares en algunas palabras. Entonces, yo las digo en castellano y tú las traduces al catalán. Vale. Venga. La calle. El carrer. La plaza. La plaça. El parque. El parc. La avenida. L'avinguda. Pasear. Passejar. El restaurante. El restaurant. El museo. El museu. La ciudad. La ciudad. El pueblo. El pueblo. La escuela. La escuela. La universidad. La universidad. El teatro. El teatro. El cine. El cine. La gente. La gente. El árbol. La bre. La montaña. La montaña. La montaña. Y hasta aquí. Y si se os han planteado algunas dudas durante este episodio, esperamos poder resolverlas en nuestra comunidad de Easy Spanish, donde os animamos a que os unáis. Allí encontraréis ejercicios y listas de vocabulario de cada episodio y mucho más contenido para seguir mejorando. Encontraréis toda la información haciendo clic por aquí. Y ahora vamos a hablar de falsos amigos. Bueno, Sara, me ha gustado mucho la peli y me lo he pasado súper bien. Me lo he pasado genial también. Nos vemos la semana que viene. ¿Me llamas? Perfecto. Venga, chao. No me lo he pasado bien y no voy a llamar. Pero no en el sentido literal, ¿no, Sara? Exacto. Vamos a hablar de esas palabras que suenan o se escriben de forma muy similar, pero que no tienen un significado para nada igual. La cama. La cama es en castellano el sitio donde dormimos. Mientras que en catalán la cama es una parte del cuerpo. Concretamente esta de aquí. La pierna. La pierna. Vale. El nombre. El nombre es como se llaman las cosas. Andreu es el nombre de este chico. Pero en catalán nombre es una cantidad, es un número. El número. Acostarse. Acostarse en castellano significa tumbarse, irse a dormir, a la cama. Mientras que en catalán acostarse significa aproximarse, acercarse. La fresa. La fresa es una fruta roja que comemos en primavera, dulce y muy rica. Sí. Y en catalán la fresa es el ruido. Por ejemplo, el ruido que hay en la calle de la gente. La tasca, que significa taberna. Sí. Pero en catalán una tasca es una tarea. Vaga, que es un adjetivo para describir una persona perezosa. Exacto. Pero en catalán vaga es un sustantivo y que en castellano es huelga. El bicho. El bicho es un insecto. Mientras que en catalán un bicho es un pimiento picante. Colgar, finalizar una llamada o colgar algo en una pared. Por ejemplo, mientras que en catalán colgar es enterrar. Por ejemplo, colgar un cadáver. Y finalmente la víspera, que sería la vigilia. Sí. Y en catalán vespre, que es la forma más parecida a víspera, significa la parte del día que está entre la tarde y la noche. Seguimos con unas oraciones en castellano que vamos a traducir al catalán. Empezamos. Harry está susurrandole un secreto a Andreu. El Harry li está xiu-xiuejant un secret a l'Andreu. ¿Me acercas la silla a la mesa, por favor? ¿Matances la cadira a la taula, sisplau? Disfruto paseando el perro por las calles. Me ha salpicado el aceite de la sartén y me ha manchado la camiseta. M'ha esquitxat l'oli de la paella y me he tacat la samarreta. Puedo ver el columpio desde la ventana. Puc veure el gronxador des de la finestra. Andreu está apoyándose en el árbol. L'Andreu s'està recolzant en l'arbre. Hay una mariposa encima de la fresa. Hi ha una papallona a sobre de la maduixa. Nos gustan mucho los días de lluvia. Ens agraden molt els dies de pluja. Las palomas están todas haciendo fila. Andreu, el buo está orientando a las palomas. El mussol espanta els coloms. Sí. Y fins aquí l'episódio d'avui. Ups, yo creo que se me ha pegado el catalán, eh? Y bueno, dejadnos en los comentarios qué tanto os parece a vosotros que se parecen el castellano y el catalán, aunque sean lenguas diferentes. ¿Y qué más? No os olvidéis de suscribiros a este canal y al de Easy Catalan, donde encontraréis otro vídeo con más comparaciones entre las dos lenguas. Y esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.